La Joya, uno de los poblados más limpios y bonitos de Durango. Al visitar La Joya, quinta localidad más poblada del municipio de Poanas, no pudimos dejar de notar lo limpia y bonita que está, con casi todas sus calles pavimentadas y la mayoría de sus casas nuevas o bien conservadas. Pero lo que más nos sorprendió fue su templo, erigido como santuario de la Virgen de Guadalupe por el párroco que lo construyó, el Padre Lencho, uno de los religiosos católicos más reconocidos en Durango y quien se despidió del mundo terrenal en 2009. Este templo, ubicado justo al centro de la población, es una construcción relativamente moderna que data de los años 70s, pero que luce impecable gracias tanto a su diseño exterior como interior y a su estado de conservación. Los jardines que lo rodean son otro de sus atractivos y ni qué decir de la plaza contigua, que al igual que toda La Joya, está impecable. Visitamos también el otro templo del pueblo, que es un poco más antiguo y pequeño y está dedicado al sagrado corazón de Jesús. Si quieres llegar a La Joya, lo más sencillo es arribar por la carretera federal 45 al municipio de Vicente Guerrero y ahí tomar el camino a Villa Unión. La Joya será el primer poblado que te encontrarás. Si quieres saber más de La Joya y otros poblados de Durango, visita durango.posta.com.mx. Soy Luis Lozano. Gracias. 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 Gracias.